45 votos a favor, 15 negativos, 56 abstenciones y un voto en blanco no permitieron el legislativo el enjuiciamiento político contra Andrés Isch, ministro de Trabajo, el cual era por incumplimiento de funciones, en arrogarse, no entregar información al observatorio laboral y no incrementar el salario básico unificado en el periodo fiscal 2021. Por eso no fue una sorpresa el llamamiento a juicio y tampoco es una sorpresa que las causales que se han buscado estén absolutamente infundadas, pues de lo que se trataba era de llevar a juicio al ministro de Trabajo en la peor crisis de desempleo, porque eso sin duda sería fácil de vender. Ante esto, la proponente Marcela Ulguín descartó que tenga algún afán electoral en el juicio político. Las liquidaciones de miseria, señor ministro, no son electoralmente rentables y no me voy a permitir caer en su juego. Este es un juicio político y nada tiene que ver con el tema electoral. Finalmente, Andrés Isch mencionó lo realizado en su gestión en ocho meses que lleva en la ciudad de Trabajo. Vigentes a la fecha por modalidades contractuales reguladas por mí en estos ocho meses. Para Última Hora Ecuador, Daniel Andrade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!